¿Qué es la política educativa? El concepto del contenido de la educación tiene un límite cuando lo que requerimos es en los niveles de especialización y por lo tanto ahí pues esos padres de familia lo que hacen es romper con esta tradición que empieza cada vez a ser más importante en América Latina para tener mejores políticas públicas. Pero por otro lado porque siempre esto va a responder a intereses particulares y si un juez o un grupo de padres de familia dice que es lo que debe enseñarse en las escuelas lo que está haciendo es dejar sin esta agencia al propio Estado latinoamericano para poder implementar esos procesos educativos. Por lo tanto se espera que el Estado anteponga los intereses particulares a los intereses nacionales. Por dos razones, primero porque América Latina está en un franco proceso de expansión universitaria en la mayoría de los países con una regulación de bajo nivel y esto ha generado que esta expansión sea muy desordenada en general en la mayoría de los países. Y además porque es una situación muy heterogénea en América Latina y el Caribe. Hay países en donde la cobertura no llega alrededor del 15%, es decir, casi dos de cada diez jóvenes en edad normativa han estado estudiando. Y por lo tanto la situación respecto de Chile, donde esto es el ocho de cada diez, es absolutamente compleja. Entonces lo que necesita creo es formalizar un sistema mucho más latinoamericanizado de educación superior que permita enfrentar los retos que la propia región tiene. Si bien es cierto, tomando algunos ejercicios y ejemplos del mundo anglosajón o europeo o de Estados Unidos o Canadá, creo que fundar una universidad latinoamericana, un sistema latinoamericano se vuelve importantísimo.